Bien, vamos a probar esto que hemos hecho. Acordaros que tenía definido el evento, que se llamaba datos cambiados, y se mostraba o se lanzaba cuando yo cambiaba el nombre de, en este caso, de un empleado. Bien, tenía asignado este evento al manejador en datos cambiados, que lo tengo aquí, y me mostraba, pues por la consola, que los datos habían sido cambiados. Para ello, lo que vamos a hacer es, programper igual a program, y después aquí vamos a hacer un console, pues, gdb. ¿De acuerdo? Bien, ejecutamos esto, y lo que va a hacer, pues es llamar al constructor de la clase empleados, que lo tenemos aquí, va a gestionar los datos, y después asigna el delegado, y nosotros lo que vamos a hacer es, pues, cambiar aquí el nombre del empleado, para que veáis que salta, pues, el evento, los datos han sido cambiados. Bien, ejecutamos esto. Fijaros que en el momento que llega a el nombre, pues, se lanza el evento datos cambiados, y sacamos por pantalla, pues, que los datos han sido cambiados. Bien, si queréis, lo que vamos a hacer es poner un punto de ruptura aquí, y vamos a ver por dónde va, pues, el código donde está fuera. Bien, fijaros que estoy ahora en esta parte. Si voy dándole a F10, pues, me va diciendo a qué partes voy, y si voy dándole a F11 y F10, pues, voy pudiendo ir por todas las líneas de código. Bien, sigo en F11, veis que voy al método set para cambiar el nombre, que establezco el nombre al nuevo nombre, fijaros, y que ahora estoy lanzando el evento. Bien, en el momento que lanzo el evento, pues, como tiene asignado este manejador, vengo aquí, me dice que saque por pantalla que los datos han sido cambiados, ¿de acuerdo?, y termina, pues, la ejecución del programa. ¿De acuerdo? Y esto es más o menos, pues, el funcionamiento básico de los eventos. Bien, si os acordáis, os dije que si este evento no estaba manejado, esto, pues, íbamos a tener un error. Vamos a probar. Vamos a quitar este manejador, para eso comentamos esta línea, y en este momento, a pesar de que tenemos el método, no solo tenemos asignado ese evento, y, por lo tanto, ese evento no está manejado. Vamos a ver qué pasa. Fijaros que tengo una excepción de tipo null reference exception justo cuando lanzo el evento. Es decir, cuando yo establezco el nuevo valor del nombre, pasa a la siguiente línea, intenta lanzar el evento datos cambiados, pero, como esa clase no tiene asignado ningún delegado, ningún manejador para ese evento, perdón, pues, obtengo una excepción de tipo null reference exception, es decir, que no está manejado. ¿Cómo resolvemos eso? Bien, pues, lo más fácil sería decir, pues, if datos cambiados es distinto de null, es decir, esa referencia está manejada, pues, yo lo suelto. Bien, compilamos y ejecutamos, y veis que ahora se ejecuta, pero que no tengo ningún error, ya no tengo esa excepción. Bien, para que saque algún tipo de dato, lo que vamos a hacer de aquí es, pues, mostrar los datos completos del empleado, y para ello vamos a hacer uso de lo que vimos en los vídeos, que es la sobrecarga, en este caso, del método toStrain. Public override toString y aquí lo que vamos a hacer es, pues, devolver los apellidos coma más el nombre. ¿De acuerdo? Bien, Entonces, este método que me va a devolver es apellidos coma el nombre. Bien, entonces, aquí vamos a hacer console.brideLine en punto toString. ¿De acuerdo? Tenemos sobre escrito este método toString de la clase, y lo que vamos a hacer es, pues, mostrar los datos. Bien, hacemos F5, ejecutar, y fijaros que nos da por los datos de apellidos y nuevo nombre. fijaros, nos da apellidos nuevo nombre porque apellidos es el valor de apellidos que he puesto en el constructor y nombre en vez de ser el guille como lo he cambiado aquí es el nuevo nombre. Y además, como no tenemos manejado ese evento, pues, esta línea de ese manejador no sale. Bien, ahora si lo quitamos, vamos a terminar la ejecución. Ya tenemos con esto manejado ese evento. Cuando vayamos a cambiar el nombre, esto será distinto de nulo porque ese evento sí está manejado, soltará el evento, el evento irá al manejador que tiene asignado, en este caso es este, y sacará por pantalla los datos que han sido cambiados. Bien, ejecutamos el código y fijaros, lo primero que hago es cambiar el nombre de la clase empleados. Entonces, se va al método set, cambia el nombre que tiene, comprueba si el evento está manejado, en el caso de que esté manejado lo suelta o lo lanza. Al lanzarlo, yo lo manejo con este método em y en bajo datos cambiados que tiene la misma sintaxis que el delegado de en handler, es decir, tiene, digamos, es del mismo prototipo y suelta por pantalla pues la línea de los datos han sido cambiados que es precisamente lo que tenemos aquí. Seguidamente de eso, pues hago un M2String que es mostrar los datos del empleado y me dice pues apellidos coma nuevo nombre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!